Ok, McFlyes estrenó tarde Aquaman y no sé cómo pudieron hacerme eso No pueden hacerme esto a mí Como saben, en algunos países Aquaman estrenó esta semana y yo vivo en uno de esos países, aunque no lo quise aceptar No, no acepto Y por cierto McFlyes, todos los que vivan en Costa Rica pueden ganarse este super pack de Aquaman, pero no de esa clase de pack Pero unos depravados En la descripción está el enlace con los pasos para ganar un afiche de un metro de altura, un cuadro, un Funko y dos entradas para ver Aquaman mañana Y el ganador va a salir hoy mismo por la noche en la página del sorteo que está en la descripción, así que participen ahora o se les va el tren La película de Aquaman estuvo increíble, pero entonces, ¿por qué puse en el título que no salva el DCU? ¿Acaso estoy bromeando? ¿Es una broma punk? Quiero opinar un poco sobre la película y también sobre lo que se dice en las calles de que Aquaman salvó el DCU y que si siguen por ese camino ya no tendrán malas críticas jamás ¿Jamás? No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Este es el calendario original o lo que Warner tenía en mente hacer después del Hombre de Acero Y como ven hasta Aquaman todo bien, pero los malos números de estas tres películas cambiaron un poco los planes originales y todo eso ya quedó en el pasado Más bien en el futuro ¡Lo que sea! Ahora mismo no hay planes de ver Justice League 2 y asimismo Green Lantern y Cyborg no parecen ser una prioridad para Warner como tampoco lo son Batman y Superman Y a cambio de eso hemos tenido confirmaciones y rumores de películas como Supergirl, Birds of Prey y también Plastic Man ¿Es una broma punk? Ahora llegó El Rey de los Mares y desde que veíamos los trailers en el fondo sabíamos que esta película no podía salir mal Creo que Aquaman es un homenaje a todo el universo DC con referencias a películas animadas, cómics y hasta otros proyectos del director Y lo que quiero decir es que al parecer Warner está en una etapa de estudio donde está viendo cuáles personajes no funcionan y cuáles podrían funcionar Así que según esta lógica los últimos proyectos que incluyen a Superman no han tenido los resultados deseados y por eso parece que la franquicia del Hombre de Acero está un poco en pausa Y lo mismo ha pasado con Batman que pasamos de tener a Batfleck como director, escritor y protagonista a ni siquiera saber si él va a continuar en el DCU Por el contrario Wonder Woman fue de las mejores películas hasta ese entonces y tuvo resultados grandes en crítica y en taquilla Así que Warner no se la pensó dos veces para hacer una secuela con esta mujer bonita ¿Es bonita? Sí, es hermosa Así que según esta lógica Aquaman con sus buenos números no salva el DCU sino que se salva a sí mismo como franquicia y como personaje Sus grandes números le garantizan secuelas y también a los fans grandes historias del Rey de los Mares que están por venir Pero los buenos números de Aquaman no garantizan por ejemplo que vaya a salir Justice League 2 porque esos números fueron otros un poco más graves Esto es más grave de lo que creí Así que no se extrañen si llegamos a ver Wonder Woman 2 y 3 y hasta Aquaman 2 y 3 antes de que se anuncie Justice League 2 o una secuela de Superman Warner evidentemente le va a dar continuidad a lo que ha venido funcionando y a lo que no lo va a dejar un poco en pausa a menos de que la presión de los fans gane o encontremos la forma de arreglarlo Vamos a arreglarlo con una cerveza Lo que se viene en el DCU o Worlds of DC es un completo misterio y aún no sabemos si están planeando una historia mayor para después Puede ser que en un futuro tengamos un super evento de crisis con todas las realidades juntas o que simplemente las historias principales se junten para vencer a un villano tan grande como Darkseid O a lo mejor solo van a sacar películas buenas de los personajes sin intenciones de conectar sus historias en algún gran evento del futuro Y si esto pasa solo sabríamos que algunas películas están en el mismo universo como las de Aquaman y Wonder Woman y otras como las del Joker de Joaquin Phoenix estarían fuera Estás fuera Norman Y en fin no quiero terminar este video sin recomendar Aquaman porque la experiencia es algo bellísimo Es bellísimo Y prefiero no compararla con ninguna película de superhéroes de este año porque esas comparaciones pueden ser arenosas ¡Cielos! ¡Esta cosa es arenosa! ¿Qué hace? ¡Oh poderoso pelicómics! ¡Salúdame! Yo, príncipe de Asgard, hijo de Odín Legítimo Rey de Jottingheim, Dios de las mentiras, te ofrezco solemnemente mi eterna lealtad Eterna Eterna Escoge tus palabras con cuidado Escoge tus palabras con cuidado Salúdame para que Frozono congele a Thanos No sé si se podría porque para eso ocuparía el agua de Titán y no hay agua en ese aire ¡No hay agua en este aire! Salúdame para que la barbilla de Thanos sea en las diferentes líneas del tiempo Entonces Star-Lord casi destruye el escroto del tiempo Voy a volar esa barbilla con forma de escroto rayado de tu cara Thor no apuntó bien a la cabeza de Thanos por el ojo sucio que le dio Rocket Salúdame pelicómic Están trastornados Estás trastornado Y McFlyce olvidé decir que tienen que ver Aquaman por Bulko porque él fue quien inició esta franquicia Yo inicié esta compañía ¡Gracias! ¡Gracias!